Muy buenas tardes amigos, empezamos Televistazo este martes 23 de julio, Gaby, ¿qué tal? Estefi y amigos, bienvenidos. Comenzamos con un informe en vivo del caso Metástasis. Pues el ex juez de la Concordia, Ángel Lindau, fue condenado a 40 meses de prisión por el delito de delincuencia organizada. Jacqueline Rodas cubrió la audiencia de procedimiento abreviado en la Corte Nacional. Jackie, te escuchamos. Gabi, Ángel Lindau es el sexto condenado mediante juicio rápido en el caso Metástasis. Obtuvo esta pena reducida de tres años y cuatro meses de prisión tras aceptar que fue uno de los jueces suicidas, como llamaba la red del narcotraficante Leandro Norero, a aquellos dispuestos a vender sus fallos sin importar las consecuencias. El ex juez de la Concordia aceptó también que recibió un pago de 50 mil dólares por parte de la red de Norero para concederle esta acción de protección y devolverle la casa en Riberas del Batán, San Borondón. Además de la pena de prisión, el juez nacional Manuel Cabrera le impuso una multa y reparación de 66 mil 500 dólares. Esta acción de protección vendida a Norero no sería el único fallo por el que el ex juez Lindau cobró. Él también es procesado en el caso Plaga, que investiga otra estructura de corrupción judicial, pero que respecto de él sí tiene relación con el caso Metástasis. Pues el juez, el abogado Hugo Lara, que también es procesado en el caso Plaga, fue precisamente quien patrocinó la acción de protección para devolverle la casa a Norero. Recordemos que Hugo Lara rindió su testimonio anticipado. Él también fue abogado de Jorge Glass y de Daniel Salcedo. Hace minutos ya el ex juez Ángel Lindau salió de la corte y lo trasladaron en esta tanqueta militar de regreso a la cárcel de Cotopaxi, donde seguirá preso. Esta tarde se dará otra audiencia más. Se conocerá al sexto condenado y está convocado para esta audiencia, quien también está preso, el ex juez Emerson Curipayo. Y estos juicios rápidos continúan mañana con Alex Palacios y Mayra Salazar. Y exámenes médicos legales determinaron la existencia de rasguños y golpes en los cuerpos de varios de los procesados por la muerte de la subteniente Pamela Atti. Las diligencias continúan a días de que se cierre la investigación. Los resultados de los exámenes médicos legales practicados a los militares procesados por el femicidio de la subteniente Pamela Atti revelan huellas de hematomas, raspaduras y hasta rasguños en sus cuerpos. Es el caso del mayor Javier Pinoargote. El informe detalla que tiene rasguños en el lado derecho de la espalda, uno en la parte media y dos en la parte inferior, todos de color rojizo. La conclusión del informe determina que provienen de la presión y deslizamiento del borde libre de uñas humanas. En la zona lumbar también tiene un hematoma rojizo violáceo y sobre él una raspadura con costra rojiza. Otros cinco hematomas están identificados en las manos y antebrazos, que según el informe es por la presión de un objeto contundente y data de 24 y 48 horas antes. Los exámenes fueron tomados el 30 de junio, un día después de que la subteniente Pamela Atti fuera hallada muerta en su habitación. Sobre el mayor Freddy Quintanilla no hay registros de violencia en su cuerpo, aunque el informe hecho sobre su versión lo describió como intranquilo, inquieto, titubeante, sudoroso, tembloroso de manos y pies que frota las palmas de sus manos contra el pantalón. El teniente John Mena tenía una raspadura lineal en la parte derecha del pecho, otra en la espalda izquierda con costra rojiza. También un hematoma cerca de la mama izquierda y el subteniente Ángel Jiménez una raspadura paralela al elástico de la prenda interior y en el lado derecho dos hematomas causados por objeto contundente sufrido 24 horas antes. Él se mostró tranquilo. Pese a estos signos, todos dijeron no haber recibido agresiones físicas. En menos de un mes, una nueva masacre en la playa de Bajo Alto en El Oro. Tres extranjeros fueron asesinados en alta mar. La capitanía descartó hayan sido pescadores y señaló que responde a la disputa entre dos facciones de Los Lobos. En menos de un mes, la costa de Bajo Alto en El Guabo, provincia de El Oro, volvió a ser escenario de enfrentamiento entre dos facciones de Los Lobos. Según la capitanía de Puerto Bolívar, al mediodía de ayer, siete integrantes de la banda Los Lobos partieron en dos embarcaciones desde uno de los muelles de la comuna para extorsionar a pescadores en alta mar. A tres kilómetros cerca del sector Rapuntilla, 15 hombres armados a bordo de cuatro lanchas identificados como miembros de los sacobox. Los interceptaron y acribillaron a tres de ellos. Luego se llevaron uno de los botes. Esta embarcación realmente no se encontraba en actividades de pesca porque no se encontró artes de pesca a bordo de la lancha. Tenemos ya evidencias hechas de actividades extorsivas, hechos violentos desde la puntilla de Salinas hasta este sector sur. Tras el ataque, los otros cuatro acompañantes retornaron a la playa junto con los tres cuerpos que fueron trasladados al centro forense de Machala. Los tres fallecidos eran venezolanos y según la DINASET recibieron 30 disparos. Hasta el cierre de este informe no hubo detenidos. La directora del Servicio Secreto Estadounidense renunció luego de admitir que fallaron en la seguridad de Donald Trump en un acto de campaña en Pensilvania. Kimberly Shuttle cedió ante las presiones políticas luego de ser acurralada en un interrogatorio del Comité de Supervisión del Congreso. El atentado del 13 de julio contra Donald Trump desató una serie de cuestionamientos al personal encargado de la seguridad, los miembros del Servicio Secreto. Si bien estos reaccionaron cuando Thomas Matthew Crooks disparó contra Trump, las investigaciones apuntan a que el Servicio Secreto no fue capaz de detectar la amenaza, aun cuando ubicaron a un hombre armado en un techo a 120 metros de distancia y permitieron que Trump subiera al escenario. El 13 de julio fracasamos, dijo la directora del Servicio Secreto. Asumo toda la responsabilidad por cualquier fallo de seguridad en nuestra agencia. Fue una de sus declaraciones durante la audiencia en el Congreso donde fue señalada como incompetente y casi como responsable por el atentado. El congresista Mike Turner del Partido Republicano le dijo, Porque Donald Trump está vivo y gracias a Dios lo está, usted parece incompetente. Si Donald Trump hubiera sido asesinado, usted habría parecido culpable. No hay ningún aspecto de esto que indique que haya habido alguna protección para Donald Trump. Fue cuestionada también por congresistas del Partido Demócrata y le dijeron que a pesar del tiempo transcurrido, hay todavía muchas preguntas sin respuesta por parte del Servicio Secreto. Chirrell había dicho que no iba a renunciar hasta esta mañana cuando anunció su dimisión. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, indicó que ahora deberán trabajar para reconstruir la fe y la confianza del pueblo estadounidense en el Servicio Secreto como agencia y su responsabilidad en la protección del presidente, expresidentes, otros funcionarios del Poder Ejecutivo y visitantes extranjeros en los Estados Unidos. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, impulsa su campaña presidencial con más apoyo financiero y la adhesión de nuevos delegados. Ya ha lanzado severas críticas contra Donald Trump. Kamala Harris anunció que cuenta con una mayoría de apoyos de los delegados del Partido Demócrata para ganar la nominación presidencial. Desde ayer puso en marcha su campaña con actos en Washington, D.C., Wilmington y Wisconsin en un solo día y ya ha recaudado más de 100 millones de dólares de los donantes. Harris prometió hacer todo lo que esté a su alcance para unificar al Partido Demócrata y criticó duramente a su rival, Donald Trump. Antes de que fuera elegida como vicepresidente, fui fiscal general de California y antes de eso fui fiscal de la corte. Y en esos roles me enfrenté a perpetradores de todo tipo, tramposos que rompieron las reglas para su propio beneficio. Así que escúchenme cuando les digo que conozco el tipo de Donald Trump. A solo 106 días de las elecciones presidenciales, reconoció la montaña rusa que han vivido en las últimas semanas y dijo que la lucha por el futuro es también una lucha por las libertades. Prometió que de ganar se enfocará en ayudar a la clase media. El presidente Joe Biden llamó y fue puesto en altavoz para felicitar a su personal y dar su apoyo a Harris. Señaló que seguirá con sus labores como jefe de Estado, a lo que la vicepresidenta respondió. Seamos muy claros, Joe no ha terminado y nuestra nación seguirá elogiando su liderazgo audaz y visionario como presidente. La campaña parece haber tomado un nuevo impulso con la llegada de Harris, pues más de 28 mil nuevos voluntarios se registraron para trabajar con ella. Y a dos días, las fiestas de fundación de Guayaquil. ¿Cuánto es el presupuesto para visitar y recorrer la ciudad? Ya le contamos. En Guayaquil se instaló el clúster académico productivo, un acuerdo para que las universidades, los gremios y las instituciones del Estado creen carreras más pertinentes al mercado laboral. Bessy Granja explica cómo se aplicará esta iniciativa. Ellos son alumnos de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. Crearon un combustible alternativo descomponiendo desechos de plástico, utilizando calor. Buscan financiamiento para construir una planta. Necesitamos una inversión de capital, un financiamiento para poder crear uno, una planta piloto, la cual necesita una inversión de 15 mil dólares para poder plantearla en Ingeniería Industrial y ya para uno, un diseño más, una planta industrial, se necesita una inversión un poco más alta. Este fue uno de los proyectos que esta y otras instituciones de educación superior presentaron durante el clúster académico productivo, una iniciativa para que la academia exponga innovaciones a los gremios, empresas y funcionarios del Estado. La meta es conocer si lo que proponen los profesionales se ajusta a las exigencias del mercado laboral. ¿Qué es lo que requiere el país? ¿Qué es lo que requiere cada uno de los territorios? ¿Qué necesita la empresa? ¿Hacia dónde van las competencias requeridas? ¿Y qué es lo que la universidad está ofertando? Y de esa manera, armonizar la oferta académica. El clúster académico productivo está conformado por el Consejo de Educación Superior, Centros de Estudios, Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales con GOPE, Asociación de Municipalidades del Ecuador AME y Comité Empresarial Ecuatoriano. Actuar con alianzas estratégicas inmediatas, cómo podemos seguir generando proyectos, desde el sector productivo, proyectos económicos con conciencia social, desde la academia, carreras y caminos para recibir más alumnos que no se nos queden afuera. A escala nacional se instalarán siete de estas alianzas. El gobierno pretende liquidar definitivamente el fideicomiso AGDS-FN en no más impunidad, que administró los bienes incautados a los ex dueños de Filanbanco y al grupo Peña Fiel, propietarios del extinto banco de préstamos. Francisco Garcés cuenta detalles de la decisión presidencial. El presidente Daniel Novoa dispuso el cierre definitivo del fideicomiso AGDS-FN en no más impunidad, que durante 15 años ha mantenido parte de la administración de los bienes que fueron incautados a los hermanos William y Roberto Isaias, ex dueños del Filanbanco, y al grupo Peña Fiel, que era el dueño del banco de préstamos. En el decreto firmado, el presidente da ocho disposiciones. Una es para que la superintendencia de compañías cancele todas las empresas que se encuentren en estado de disolución o liquidación y cuyas acciones sean del fideicomiso. El decreto descubre la existencia de deudas pendientes de las compañías incautadas con el fideicomiso, que es su dueño, y ordena que en diez días se extingan usando la figura de confusión, mecanismo que se aplica cuando el acreedor es dueño de la empresa deudora. Y una vez que se cierren las operaciones contables, todos los activos y pasivos que queden deberán pasar a la inmobiliaria pública inmobiliar, que antes de la firma del decreto ya administraba la mayor parte de los bienes incautados considerados saneados. Solo cuando terminen todos esos trámites, el fideicomiso será cerrado definitivamente. Así el gobierno busca concluir la vida de ese instrumento que legalmente debió ser cerrado hace seis años, cuando los bienes incautados debieron pasar a manos del Banco Central. Esa transacción fue incompleta porque el central solo aceptó los bienes que estaban saneados. El fideicomiso se quedó con bienes y pasivos en conflicto, y al final los que tenía el central pasaron a inmobiliar. Desde que se produjo la incautación no se han entregado públicamente las cifras de bienes muebles e inmuebles, empresas y fondos que fueron incautados y el resultado de su administración y venta. Inmobiliar reportó que recibió 796 bienes fruto de las incautaciones, y hasta el 2022, 50 fueron vendidos a terceras personas por 12 millones de dólares. 13 más fueron transferidos a instituciones públicas. Más de 37 mil personas llegan a Guayaquil en el feriado por las fiestas de julio, principalmente desde Quito, Cuenca y Machala. Los turistas pueden disfrutar con presupuestos que van desde 130 dólares. Luis Alfredo Zúñiga con los detalles. Guayaquil está de fiesta, y aunque la fundación se conmemora el 25 de julio, este año el feriado se traslada al viernes 26. Cifras del municipio muestran que en 2023, 37 mil 226 turistas viajaron, se hospedaron, comieron y visitaron Guayaquil, y dejaron 9.78 millones de dólares. Quiteños, cuencanos y machaleños están entre los principales visitantes. Del oriente viajan en menor número. Para celebrar a Guayaquil hay alternativas según su presupuesto. Un vuelo desde Quito cuesta 107 dólares y 106 desde Cuenca. En bus cuesta entre 24 y 28 dólares desde Quito, ida y vuelta. 18 dólares en bus desde Cuenca o 30 dólares en transporte ejecutivo. Desde Machala cuesta entre 16 y 24 dólares y desde Tena, 34. El Observatorio Turístico de la Escuela Politécnica de Litorales Pol dice que en general los visitantes se quedan tres días. Los hoteles cinco estrellas proponen festivales de comida típica y ofertas en habitaciones. Por noche, 75 dólares más impuestos, dos adultos, dos niños, obviamente incluye la piscina, el jacuzzi, el sauna. También está el desayuno incluido, el gimnasio y también el parqueo. Otra opción más económica son los 1.500 alojamientos Airbnb, que tienen precios para parejas y familias. Desde los 40 dólares más impuestos y cuando ya es un tema de familia, donde hay dos adultos, dos, tres niños, pues van desde los 60 dólares. Y también están los hostales, que cobran desde 15 dólares por persona cada noche. Para el menú hay familias que gastan 200 dólares o más en sitios turísticos o en el Cantón San Brondón. Otros pagan 100 dólares para cuatro personas. Y los mochileros gastan 20 o menos. Por ello, un joven mochilero desde Quito gastaría 28 dólares por un pasaje en bus a Guayaquil, ida y vuelta, 45 dólares por tres noches en un hostal, y alrededor de 60 dólares en comida por tres días, un presupuesto de 133 dólares. Una familia de cuatro destinaría 180 dólares en pasajes de bus, otros 180 dólares en alojamientos Airbnb, y 600 dólares en alimentación por tres días, un total de 960 dólares. Y una pareja con mayor presupuesto podría gastar 214 dólares en boletos de avión, 330 en hospedaje en hotel cinco estrellas, y 600 dólares en comida, 1,144 dólares en total. Diferentes opciones para que los turistas acudan a celebrar. 15 integrantes de una banda que robaba en bancos y viviendas fueron detenidos en tres provincias. Un teniente de la policía en servicio pasivo era el cabecilla, como detalla Paul Romero. Un teniente en servicio pasivo de la policía, líder de una organización delictiva dedicada a robar entidades financieras, vehículos de transporte de valores y casas residenciales, fue detenido esta mañana. En la madrugada de este martes, la fiscalía y la policía realizaron 19 allanamientos en Pichincha, Guayas y Manaví después de nueve meses de investigaciones. 15 personas fueron detenidas, entre ellas otro policía en servicio activo, todos investigados por robo, asesinato, narcotráfico, extorsiones. El exteniente había sido sentenciado en 2019 a 34 años de prisión por robo con asesinato, pero salió libre en 2022 gracias a un habe escorpus otorgado por el ex juez de Santo Domingo, Emerson Curipayo, detenido por el caso Metástasis. Según la policía judicial, la banda realizaba operativos con uniformes falsos de la institución, chalecos balísticos, cascos, chompas, y utilizaba prendas de empresas de seguridad para transporte de valores y trajes de bioseguridad de uso médico. En los allanamientos, la policía dijo haber decomisado nueve armas, entre pistolas y fusiles, 15 alimentadoras, siete vehículos de alta gama, tres motocicletas, seis chalecos antibalas, un dron, uniformes policiales, de empresas de seguridad y 55 mil dólares. Y en menos de una semana hubo dos fugas de presos. Este lunes, hombres armados ingresaron a un centro de salud del norte de Guayaquil y ayudaron en su huida a cuatro reos. Bessigranja cuenta que en ambos casos, las autoridades no explican por qué fallaron los protocolos. Fue desde este centro de salud, ubicado en el norte de Guayaquil, que cuatro de cinco presos que recibían atención médica huyeron con la ayuda de hombres armados. Los delincuentes se movilizaban en motos, dispararon con rifles y hubo forcejeo con el personal de seguridad. Mientras los pacientes aterrorizados, se resguardaron para evitar ser víctimas de una bala perdida. Los reos habían sido trasladados desde la penitenciaría del litoral para unas radiografías. Se movilizaron con un trabajador social del Servicio de Atención a Privados de Libertad, tres guías penitenciarios y el conductor del vehículo. Evidentemente la autoridad competente, en este caso los directores, son las encargadas de viabilizar estos permisos de salidas. Nosotros como Policía Nacional estamos colaborando en el traslado, más no en el resguardo de las personas, ya que eso es personal de contingencia penitenciaria y del SNAI. Al SNAI se le cuestiona por qué estas pruebas no fueron hechas en el Hospital Montesinaí, donde el pasado 3 de junio se dispuso la creación de un cuartel para resguardar mejor a la población penitenciaria que requiere estos servicios médicos. Por este caso, hay tres funcionarios del SNAI detenidos. Los reos que se fugaron tenían antecedentes penales por tráfico de drogas y eran considerados de mediana peligrosidad. En menos de una semana es la segunda fuga que evidencia el escaso rigor de los protocolos de seguridad del SNAI. El viernes pasado en la cárcel de Ambato, los presos extranjeros se fugaron y hasta ahora se conoce cuál es su paradero. Sobre ambos casos, la autoridad de las cárceles se limita a reconocer el hecho, más no explicar en qué fallaron. Aparecer en eventos públicos junto a prefectos de la Revolución Ciudadana ha servido al presidente Daniel Novoa para transmitir una imagen de unidad y de trabajo en equipo, pero eso ha molestado al líder de ese grupo, Rafael Correa. Tras el encuentro con Marcela Guiñaga, este lunes, Novoa y Correa confrontaron en las redes. Luisa María Heredia con el informe. Daniel Novoa y Marcela Guiñaga volvieron a aparecer juntos en un evento público, el acto de entrega de una garantía soberana del gobierno central a la prefectura del Guayas para que acceda a un crédito de 50 millones para obras de vialidad, riego y vivienda social. A Guiñaga recibió a Novoa, ingresó con él al Centro de Atención Ciudadana de Milagros, sitio en que este lunes se llevó a cabo el evento y permaneció sentada a su derecha hasta que terminó la ceremonia, pero no lucía muy cómoda. Su actitud era diferente a la que se evidenció el 8 de noviembre del año anterior cuando fueron vistos por primera vez juntos en un acto público, la sesión solemne por la provincialización de Guayas. Y en posteriores reuniones de trabajo en la gobernación, donde el diálogo y las risas eran mutuas y fluían, ahora Novoa, aspirante a la reelección, fue quien sonrió la mayor parte del tiempo. A Guiñaga, en cambio, lo hizo únicamente cuando recibió una orquídea como obsequio. El presidente, en su afán por mostrarse cercano a la prefecta, en su discurso la llamó. Un saludo principal a nuestra querida prefecta. Pero en su intervención a Guiñaga, que fue una de las primeras en pronunciarse a favor del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, la semana pasada después de que el gobierno lo denunciara, hizo una suerte de aclaración. Desde el día en que me posesioné como prefecta, dije, primero Guayas y luego la política. Y aquí estoy. Pese a ello, una vez culminado el acto en la cuenta de Novoa, en la red social X se publicó una foto en que aparecen los dos y un mensaje que hace alusión a su buena relación. Hoy le tocó a Marcela Guiñaga. El viejo Ecuador durante años se encargó de dividir al Guayas y le negó oportunidades de progreso. Hoy este gobierno da la cara y trabajamos juntos por nuestra provincia. Rafael Correa, líder del movimiento Revolución Ciudadana, al que sigue perteneciendo a Guiñaga, le respondió a Novoa, muchacho, no seas ridículo. Y Novoa contestó, Nerón, no sabía que aparte de amargado era celoso. Guiñaga se mantuvo al margen. No replicó ninguno de esos mensajes. Luego publicó, esto ya parece la rosa de Guadalupe recargada. Qué manera de hacer drama. Fue almuerzo con agricultores. Estoy enfocada en trabajar por Guayas, por eso me eligieron. Lo demás es cuento. La prefecta acompañó el tuit con dos fotografías, tomadas en el almuerzo que hubo tras la entrega de la garantía. En una se la ve agarrada del brazo de un agricultor, distante de Novoa. La semana pasada, el prefecto de Manaví, Leonardo Orlando, otra figura de la Revolución Ciudadana, se vio envuelto en una situación parecida. Primero recibió una garantía soberana y luego comió con el presidente, lo que despertó las críticas de miembros de su movimiento. Y se ultiman detalles para los comicios presidenciales de Venezuela y el diseño de la papeleta electoral causa asombro. Aparece el rostro del presidente Nicolás Maduro 13 veces, aunque también se repite la imagen de sus rivales. Iliana Suárez con ese informe. Lo que ven en la pantalla no es un álbum de estampillas, es la papeleta presidencial para las elecciones de Venezuela. En ella, 10 candidatos aparecen en 38 casillas que representan a los partidos políticos que los apoyan. Es por eso que Nicolás Maduro aparece 13 veces, ocupa toda la primera fila y otros tres espacios, con respaldos que van desde el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela hasta el movimiento que se llama Enamórate. Antonio E. Carri y Luis Martínez, candidatos que se muestran como opositores, pero con poco apoyo popular, están seis veces cada uno, mientras que Edmundo González, que representa a la principal alianza opositora, está solo en tres, dispersos en el centro de la papeleta, porque aunque tiene el respaldo de 11 partidos, la mayoría de ellos fueron intervenidos e inhabilitados por el régimen, e incluso entregados a pseudo-opositores que colaboran con el gobierno. Los detractores de Maduro advierten que el diseño busca mostrar un falso respaldo hacia el régimen y dificulta a los votantes encontrar a cualquier otro candidato. Por eso, seguidores de González entregan en la calle muestras de la papeleta, indicando dónde está el candidato opositor. Por esta papeleta, la OEA y la Unión Europea cuestionan una vez más la transparencia de las elecciones venezolanas. Venezuela, así la quebraron. El régimen de Nicolás Maduro está apuntalado en un respaldo militar, donde las lealtades se transaccionan con cargos públicos, dinero e impunidad. La justicia internacional acusa a Maduro y no pocos de sus colaboradores de formar parte de un cartel de los soles. Células integradas por militares que se dedican a una amplia gama de actividades criminales, entre las que se cuenta el narcotráfico. Los militares han sido parte integral del control que en Venezuela se ejerce desde el poder político y esto no es una idea de Nicolás Maduro, sino una herencia de la gestión de Hugo Chávez, quien como exmilitar supo cómo cooptar la lealtad absoluta, con cargos públicos, impunidad y dinero. Sin el pedigrí militar de Chávez, Maduro construyó su propio grupo de aliados en la milicia y hoy muchos de ellos, como él, enfrentan acusaciones de corrupción y abuso de los derechos humanos. El socialismo del siglo XXI hizo de los militares en Venezuela una verdadera casta que controla fábricas, la importación de alimentos, medicinas, la minería y la industria más grande del país, la petrolera. Pero la crisis económica de Venezuela provocó que los bonos en efectivo y los beneficios que reciben las familias de los militares ya no tengan el peso que tenían antes. Por ello, la fijación de Maduro en depurar constantemente a las Fuerzas Armadas e intensificar los repartos que apuntalen sus lealtades. El objetivo es tener el control total y la democracia para ello no le es suficiente. Entonces, nombra a Padrino López, ministro de Defensa, le entrega la coordinación administrativa de la administración pública entera, así como del gabinete ministerial que está conformado en buena parte también por militares. A la inexistencia de líneas claras que dividan lo civil de lo militar, ausencia que apaga la democracia, se suman las denuncias internacionales que se han dado contra integrantes de las Fuerzas Armadas y del gobierno a quienes se ha dado por llamar cartel de los soles. Gente cercana al poder involucrada en una gama de actividades criminales que van desde el tráfico de combustibles hasta la minería ilegal, pasando obviamente por el narcotráfico. En 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó a Nicolás Maduro, a varios funcionarios y ex colaboradores de su gobierno, por cargos de narcoterrorismo. En Venezuela no se ha abierto proceso judicial alguno contra los sospechosos, por el contrario, no pocos de ellos incluso han ascendido de rango. Para algunos analistas, esa es la evidencia palpable de que entre Maduro y las Fuerzas Armadas hay una codependencia tóxica. Él depende de ellos para mantenerse en el poder. Ellos lo necesitan para sostener sus privilegios. El microtenista ecuatoriano Alberto Miño ya llegó a la Villa Olímpica de París para los Juegos que arrancan este viernes. Los detalles de su arribo al volver. La Embajada de Estados Unidos alertó de estafas simulando ofertas laborales de empresas de ese país y pidió a los ecuatorianos denunciar estos mensajes. Digo Puente con más de este y otros servicios. La Embajada de Estados Unidos en Ecuador emitió una alerta de estafas que proponen falsas ofertas de trabajo en ese país. Los estafadores hacen los contactos por WhatsApp de correos que aparentan ser de empresas reales en Estados Unidos. Ofrecen regularizar papeles, sueldos altos y contratación inmediata. Ellos buscan que la víctima interactúe para luego exigirle pagos por garantizarle trabajo o alegan cobro de servicios. La Embajada emitió la alerta en medio de una ola de migración de ecuatorianos a Estados Unidos. Pidió no hacer caso a este tipo de mensajes y denunciarlos. Un plan piloto permite que los ecuatorianos en España renueven la licencia de conducir con estandar ISO, lo que garantiza el reconocimiento del documento en Europa. El plan piloto es por cuatro meses. Los consulados servirán como centros de impresión de las nuevas licencias y los documentos digitales serán estandarizados de forma inmediata. Los conductores podrán utilizar la aplicación gov.es y los sistemas operativos iOS y Android para obtener el documento digital. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, emitió una alerta por la alta radiación solar que se presenta este martes en todas las provincias del Ecuador, especialmente en Pichincha e Imbabura. Ambas provincias alcanzaron nivel 12, el más alto en escala de índice de radiación UV. El INAMI recomendó a los habitantes no tener exposición prolongada al sol hasta las 16 horas y solicitó usar camisetas de manga larga, sombrero, gafas o sombrillas y protección solar. Expertos recomiendan hidratarse para evitar golpes de calor. Los pronósticos indican que los siguientes días se mantendrán altas temperaturas y mayor presencia de radiación, sobre todo... Cerros y vendedores ambulantes son algunos de los oficios a los que se dedicaron parte de los 8 mil trabajadores de la salud venezolanos que llegaron a Ecuador antes de poder ejercer su profesión. Este capítulo de la serie de televistazo Vocación sin Fronteras aborda su lucha para volver a los consultorios. Es un trabajo periodístico de Merlis González con el apoyo de la Fundación Gabo. Una vida dedicada a los estudios y a la investigación científica no fueron suficientes para que la bacterióloga Nairobi González viviera una migración sencilla. Le habían asegurado un trabajo en Quito, pero no le cumplieron. Cuando dicen en ese laboratorio o en ese lugar que no entro, mi mundo se vino abajo. Fue el momento en que me cayó un balde de agua y entendí que no importaba todos los estudios que yo traía de mi país, había llegado a Ecuador y aquí yo no era nadie. No obstante, se quedó. Consiguió trabajo en un laboratorio, pero no le pagaban suficiente. Entonces, se convirtió en vendedor ambulante como otros venezolanos. Nos parábamos a las 4 de la mañana, exprimíamos todas las naranjas, envasábamos y nos íbamos al semáforo a venderlas. Yo salía a trabajar y ellos se quedaban vendiendo. Cuando yo regresaba a las 2 de la tarde, generalmente me iba al mercado con ellos a comprarles las naranjas para volver a repetir el ciclo. La migración repentina de los profesionales de la salud venezolanos hacia Ecuador los llevó a reinventarse. La pediatra Oriana también se ganó la vida con un acordeón. Le tocó hacer algunas cosas a la vez, dar clases aspirantes de enfermería y vender pulseras a sus estudiantes. Son experiencias que te hacen crecer, que te hacen ver la vida de una manera diferente y te hace ir reinventando y decir, ajá, ¿qué puedo hacer? Mientras más proban los papeles. La Federación Médica Venezolana dice que 42.000 profesionales de la salud han salido de su país. De ellos, 8.939 han registrado su título en Ecuador. Pero no es el único requisito que necesitan para ejercer. Deben obtener residencia, cédula y presentar una prueba que solo se realiza dos veces al año. Me dice, bueno, sí, ya, ok, perfecto, no pasa nada, te inscribiste en las pruebas dentro de dos meses. Prueba, examen, si yo soy odontóloga. No, sí, para nosotros poder ver tu nivel de odontología, que vienes de Venezuela, estamos a hacerte un examen. A todos los extranjeros, cubanos, mexicanos que vengan a nuestro país, tienen que presentar un examen. Es una exigencia para médicos, odontólogos y enfermeras. Luego deben hacer la rural. Estamos aquí en nuestro día 2, en nuestra aventura, en la comunidad. Un servicio comunitario que cumplió Zuli González. Nosotros teníamos que hacer extramurales. Extramurales es que nos vamos del centro de salud a caceríos aún mucho más adentro, más montaña adentro. Y eso es a pie dos, tres, cuatro horas, cinco horas, montaña adentro, con lluvia, sin lluvia, sol. Y más de una vez me tocó a pie con una mochila cargada de instrumental, más la licenciada con su kit de vacunas, más la médico con su kit de camillas y todo. Y bueno, era un equipo que íbamos a dar, a hacer lo que nosotros vinimos a hacer y a hacer lo que, para lo que nos formamos, que fue brindar salud. El programa dura un año y es obligatorio para locales y extranjeros, a menos que lo hayan hecho en otro país. Les da un conocimiento profundo de las necesidades de las poblaciones más vulnerables de Ecuador. Para casi todos es una experiencia que fortalece su vínculo con el país. Y en la tercera y última entrega, luego de años en el país, los trabajadores de la salud venezolano se han integrado, trabajan en hospitales públicos y privados, e incluso abrieron sus consultorios y generan empleos. Shaw Méndez visitó la Amazonía, llegó hasta el pueblo Kichwa de Sarayacu, mientras protagonistas y celebridades asistieron a la premiere de la película Deadpool y Wolverine en Nueva York. El cantante canadiense Shaw Méndez visitó la Amazonía de Ecuador, específicamente el pueblo Kichwa de Sarayacu, donde compartió con los jóvenes, jugó fútbol, tocó la guitarra, conoció la naturaleza y conversó sobre la lucha de este pueblo indígena por cuidar la selva.